Tronos de Cristal, capítulo 16 A pesar de sus intentos por respirar, de un ritmo constante, Zahelina jadeaba en busca de aire mientras corría junto a Shaol por la reserva natural. Si el capitán estaba cansado, no, lo demostraba, más que en el brillo del sudor que recubría la cara y la humedad de su camisa blanca. Zahelina estaba corriendo en dirección a una colina cuya cima aún estaba envuelta en la niebla de la mañana. Le temblaron las piernas al verla pendiente y se le revolvió el estómago. Dio un grito ahogado para llamar la atención de Shaol antes de aminorar el paso hasta detenerse y acto seguido apoyó las manos contra el tronco de un árbol y se estremeció al tomar aire y se agarró con fuerza al árbol mientras vomitaba. No soportaba las lágrimas calientes que le caían por la cara, pero no podía limpiarse porque ya la asaltaba la siguiente arcada. Shaol se quedó cerca y se limitó a mirar. Zahelina apoyó la frente en la parte superior del brazo, estabilizó la respiración y se convenció de que debía relajarse. Habían pasado tres días desde la primera prueba y diez desde su llegada a Rizhul y aún estaba en muy mala forma física. Faltaban cuatro días para la siguiente eliminatoria y aunque había retomado el entrenamiento como de costumbre, había empezado a despertarse un poco más temprano de lo normal. No pensaba perder a manos de Caín, ni de Renault, ni de ningún otro. ¿Has acabado? Preguntó Shaol. ¿Zahelina? Levantó la cabeza para fulminarlo con los ojos. Pero todo le daba vueltas y sintió otra arcada. Ya te dije que no comiences antes de salir. ¿Habéis acabado con la suficiencia? ¿Has acabado de vomitar hasta los cigadillos? De momento sí, le espetó Zahelina. Quizás no sea tan considerada la próxima vez y os vomite encima. Antes tendrás que cogerme, contestó el capitán esbozando una sonrisa. A Zahelina le dieron ganas de borrarle la sonrisa de un puñetazo, pero al dar un paso hacia él, le temblaron las rodillas y volvió a apoyar las manos en el árbol, a la espera de sentir la siguiente arcada. Por el rabillo del ojo vio que el capitán le miraba a la espalda, casi toda la vista por su camiseta interior blanca empapada en sudor. ¿Disfrutáis mirándome las cicatrices? Preguntó poniéndose en pie. Zahelina se pasó la lengua por el labio inferior. ¿Cuándo te las hicieron, la asesina? Supo que se refería a las tres líneas enormes que le bajaban por la espalda. ¿Vos cuándo creéis? Respondió ella. Zahel no contestó y ella levantó la vista hacia las hojas del árbol que los cubría. La brisa de la mañana las hizo temblar y arrancó unas cuantas de las ramas desnudas. Estas tres me las hicieron el primer día que pasé en Endovier. ¿Qué hiciste para merecértelas? ¿Merecérmelas? La asesina soltó una carcajada. Nadie merece que lo azoten como un animal. Zahel abrió la boca, pero ella lo cortó. Llegando, Bier, me arrastraron hasta el centro del campo y me ataron a la picota. Veintiún latigazos. Se quejó mirando sin ver del todo mientras el cielo gris como la ceniza se transformaba en el sombrio paisaje de Endovier y el silbido del viento se transformaba en los suspiros de los esclavos. Eso fue antes de que pudiese trabar amistad con ninguno de los otros esclavos. Y me pasé la primera noche preguntándome si sobreviviría hasta la mañana siguiente. Si me infectaría la espalda o si me desangraría y moriría antes de comprender qué me estaba pasando. ¿No te ayudó nadie? Hasta la mañana siguiente no. Una muchacha joven me pasó disimuladamente un tarro de bálsamo. Mientras hacíamos cola para el desayuno, nunca pude darle las gracias. Ese mismo día, más tarde, cuatro capataces la violaron y la mataron, abriendo los puños al notar que les cosían los ojos. En el día en el que exploté, hice una parada. ¿Estás triste? No. Hice una parada en su sección de las minas para vengarme por lo que me habían hecho. Algo helado corrió por sus venas. Murieron demasiado rápido. Pero tú también serás una mujer de Endovier, dijo Shao con la voz ronca. Nadie intentó. No pudo acabar la frase. Incapaz de pronunciar palabra. Zahelina sonrió lentamente con amargura. Para empezar, me tenían miedo. Y después del día en el que estuve a punto de alcanzar la muralla, ninguno se atrevió a acercarse demasiado a mí. Pero si un guardia intentaba propasarse conmigo, se convertía en el ejemplo que le recordaba a los demás que podía volver a explotar fácilmente, y el viento le revolvió todo a su alrededor y arrancó algunos mechones de pelo de su trenza. No necesitaba expresar su otra sospecha. Que quizás a Robin había sobornado a los guardios de Endovier para garantizar su seguridad. Cada uno sobrevive como puede. Zahelina, no entiendo bien la suavidad con lo que la miró el capitán al mismo tiempo. Que se sentía, asentía con la cabeza, se quedó mirándolo durante unos segundos antes de echar a correr por Rina arriba. Donde comenzaban a asomarse los primeros rayos del sol. Al día siguiente, por la tarde, los campeones estaban reunidos alrededor de Brulon, quienes les hablaba de diferentes armas y otras tonterías que Zahelina había aprendido años antes. Y no necesitaba volver a oír. Se estaba planeando si podía quedarse dormida de pie cuando, por el rabillo del ojo, un movimiento repentino junto a las puertas del balcón le llamó la atención. Se volvió justo a tiempo para ver uno de los campeones más altos. Uno de los soldados expulsado del ejército, empujando a una guardia que se encontraba cerca, tirándola al suelo, la cabeza del guardia golpeó el mármol con un crujido y se quedó inconsciente al instante. Zahelina no se atrevió a moverse, ni ella, ni ninguno de los campeones, mientras el hombre corría hacia la puerta para salir de los jardines y escapar. Pero Shao y sus hombres se movieron tan rápido que el campeón fugitivo no llegó a tocar la puerta de cristal, pues una flecha le había atravesado ya el cuello. Se hizo el silencio y la mitad de los guardias rodearon a los campeones con las manos apoyadas en las espadas, mientras los demás, Shao incluido, corrían hacia el campeón muerto y el guardia caído. Los arcos gruñeron cuando los arqueros de la entreplanta tensaron las cuerdas. Zahelina no se movió, Nox, que se encontraba a su lado tampoco. Un movimiento en falso y un guardia asustado hubiese podido matarla, ni siquiera Caín se atrevió a respirar hondo. A través del muro de campeones, guardias y sus armas, Zahelina vio a Shao arrodillarse. Junto al guardia inconsciente, nadie tocó al campeón caído, que yacía boca abajo con la mano todavía extendida en dirección a la puerta de cristal. Se llamaba Sven. Aunque Zahelina no sabía por qué lo habían expulsado del ejército. Por los dioses del cielo, dijo Nox entre dientes. Tan bajo de los labios apenas se movieron. Lo han... matado. Zahelina pensó decirle que se callase, pero le pareció demasiado arriesgado. Algunos de los otros campeones estaban murmurando entre sí. Pero nadie se había... nadie se atrevía a moverse. Sabía que lo que no permitimos salir lo decían en serio, pero... Nox maldijo a Zahelina y notó que la miraba de soslayo. Mi patrocinador me garantizó la inmunidad. Me localizó y me dijo que no iría a la cárcel si perdía el torneo. En ese momento, la asesina supo que estaba hablando más para sí que para ella. Y como no le contestó, Nox se quedó callado. Zahelina miró una y otra vez al campeón muerto. ¿Por qué se había arriesgado Sven? ¿Y por qué allí? Y en ese preciso instante, aún faltaban tres días para la segunda prueba. ¿Qué tenía especial aquel momento? El día en el que ella explotó en Endovir. No había estado pensando en libertad. No había elegido ese tiempo y ese espacio. Y había empezado a ablandir el pico. Su intención no había sido escapar. La luz del sol brilló a través de las puertas e iluminó las salpicaduras de sangre como si se atravesase de una vidriera. Quizás había comprendido que no tenía ninguna posibilidad de ganar. Y que una muerte así era mucho mejor que regresar al lugar del que había salido. Pero si hubiese querido escapar, habría esperado hasta la noche lejos de todos los otros participantes del torneo. Zahelina llegó a la conclusión de que Sven había querido demostrar algo. Y llegó a esa conclusión solo porque recordó aquel día en el que había estado a un dedo de distancia a tocar la muralla de Endovir. A Darlan podía privarles su libertad, destrozarles la vida, darles una paliza, doblegar su voluntad y domarlos con el látigo. Podía obligarlos a participar en ridículas competiciones pero independientemente. De que fuesen criminales seguían siendo seres humanos. Si no quería participar en el juego del rey, la única alternativa que tenía era morir. Sin apartar la vista de su mano extendida, que se señalaba para siempre en el horizonte inalcanzable, Zahelina rezó una oración en silencio por el campeón muerto y le deseó buena suerte.